...milagros, yo no creo en los hombres y muchas telenovelas y series más. Nos visitan en el estudio de Buenos Días, familia, Gina Vargas. Gina Vargas, ¿cómo es eso? Bienvenida, ¿cómo es eso que no crees en los hombres? Dios mío. No, sí creo, sí creo, eso era nada más el título. En algunos, en algunos, comadre. No, yo todavía tengo esperanza, yo sí creo. Hay hombres buenos como yo. Hay como todos. Mira, yo ya no voy a decir nada, por todo te adornas. Oye, ahorita en Tres Milagros, que se acaba de estrenar hace una semana exactamente, interpretas a una mujer drogadicta, ¿cómo le hiciste? ¿Por qué tú ni fumas? Ya sé, la verdad es que me costó mucho trabajo, este, ahí aparece tantito. Mira tu imagen, mira ahí. Porque sí, efectivamente no fumo, nunca he fumado y de verdad que quiero intentar como probar, pero no más estoy negada para eso. Así que, pues vi videos, películas como documentales para ver más o menos cómo estaban y pues ahí. O sea, que tú no eres de esos actores que tiene que meterse sus cositas, le dicen, bueno, vas a ser un drogadicto, déjame probar para hacerlo bien. No eres intensa a ese nivel. O sea, hay cosas que sí, pero la fumada no se me da, ni esas de sabores, nada, no puedo. Desde niña, sé que te gustan mucho los caballos, que te gusta mucho montar y en El Vato tuviste que hacerlo, ¿qué tal la experiencia? Bueno, realmente nunca he montado, de hecho eso fue muy gracioso porque tenía un video, yo no sabía qué iba a montar y me dijeron, ya estás preparada, lista para montar. ¿Qué era con el Daza? ¿De cómo? No, la verdad el Daza me ayudó muchísimo porque él es un experto. Yo me moría de miedo, la verdad, pero bien, bien, o sea, salió muy bien la escena, pero es por mérito del Daza, mérito del Daza. Oye, ¿y qué tal la Navidad en Mérida? ¿Qué tal te la pasaste? ¡Ay, qué me informa! ¡Vamos aquí y nosotros te investigamos hasta los tuétanos! ¡Mira, mira qué tal! ¡Ay, sí! ¿Con quién estás? ¿Cómo la pasaron? ¡Platícanos! Con mi mamá y mi hermano, el Luis Alfonso. Padrísimo, estuve, yo hace 15 años que dejé Mérida y esa primera vez que voy y paso, pasé como un mes y medio y reconecté con amigos de la primaria, de la secundaria, de la prepa, de la universidad. Amo Mérida, amo Mérida. Mérida es hermoso y ahorita está increíble, o sea, muchísimas plazas nuevas, muy moderno, muchos lugares muy trendy, me encantó. Para toda la gente que no conozca lo que es Mérida, es un lugar en México, es un estado de la República Mexicana que es impresionantemente bonito en todos los aspectos. Sí, no, no. Mira, tú sabes que yo te voy a mostrar una foto, una foto de la jefa. Yo quiero que tú me dejes un comentario. ¿Qué te hace sentir? Vamos a verla. Yo tengo miedo. ¡Ay! ¿Quién me cuenta de ella? De verdad, si ustedes me impresionan, o sea, me van a hacer llorar, chicos. ¿Te gustó? ¿No? Te concluí. Es que yo causo ese efecto, yo causo ese efecto. No, no me esperaba yo ese tipo de entrevista. Este, sí, mi abuela vive en Coatzacoalcos, es mi abuela la única que me queda viva todavía, este, pero muy lindo, pocas veces voy a Coatzacoalcos, chicos, hasta ya me pusieron la musiquita, este, pero es muy lindo, esas son mis raíces, y muy orgullosa. Mi Gina, este, has logrado muchísimas cosas, eres una mujer que te has abierto camino, este, duramente, ¿tú qué piensas que te diría tu papá en estos momentos, después de todo lo que has logrado, si estuviera enfrente de ti? Perdón. No, tranquila. Aquí somos una familia. Así es. Oíganse, papá. Yo creo que estaría muy orgulloso de mí. Nosotros estamos orgullosos. Nosotros también, de verdad que sí, este, se nota que eres una mujer con una sensibilidad, con una sensibilidad tremenda, y eso le hace falta a este mundo. Gracias. Eres un orgullo para toda tu familia, este, y sabemos que, que tienes a alguien muy especial que te quiere, y que publica fotos contigo y de esta familia, y pone hashtag siempre juntas. ¿Vamos a ver? A ver. Ay, no, chicos. Sí. Vamos a verlo, vamos a verlo. Sí. ¿Siempre juntas? Sí. ¿Siempre juntas? ¿Siempre juntas? ¿Quién es? ¡Ah! Sí, mi perrita. Fíjate que ella llegó a mi vida, este, en ese momento, yo no quería tener perro, yo digo que los perros llegan a tu vida en el momento que tienen que llegar. Ella se ha convertido en mi familia, me acompaña a todos lados, es mi hija, este, y sí, o sea, la amo, o sea, la amo. ¡Qué bonito, mi hija! Gracias, chico. Nos dejaste emocionados. ¡Qué lindos! Estamos súper contentos de que hayas venido a compartir con nosotros, nos motiva y nos llena ver gente tan sensible como tú, yo creo que eso es lo que tenemos que apostar. Muchos éxitos, entre milagros, miles de bendiciones para ti. Y, señores, ya volvemos con mucho más aquí en Buenos Días, familia. Aprovechen y abracen su familia, que esa es la vida. Querer a los nuestros y darnos amor a todos.